También confirmaron que Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino, Sandra Ramírez y Bencos Biojó serán los aspirantes al Senado. Los ahora candidatos hicieron un fuerte llamado al Congreso para que apruebe la JEP y demás proyectos relacionados con el Acuerdo de Paz. Ceñirse estrictamente a lo determinado por la Corte Constitucional y no variar más ni una coma el Acuerdo Final de Paz. La implementación se convirtió en una fastidiosa, asquerosa renegociación y esto no puede continuar así. Como dice nuestro pronunciamiento de hoy, no se le pueden seguir cambiando los contenidos al acuerdo, ni una sola coma. En la segunda vuelta presidencial, las Farc buscarán una coalición.